Como lo dimos a conocer el lunes anterior en TV Sur Deportes de Canal 14, el defensor Porfirio López dejó de ser parte del municipal Pérez Celedón por incumplimiento de las cláusulas de contrato. Don Juan, hablando de cambios, ¿cómo está la situación de Porfirio López? Sí, son cosas, como se dice, de la etapa uno como dirigente que no nos gusta, nos gusta realizar separaciones, separaciones que pudieron ser más, se llegó a una negociación también en virtud del mismo club que necesitamos y también del mismo jugador, porque uno ve la balanza de las dos cosas, siempre poniendo las cosas a ambos lados, porque tiene que ponerse y no, se termina la situación. Había ciertas situaciones que fueron informadas a la Junta Electiva, de ciertas personas, en las cuales estaba Porfirio, tal vez no estaba enrolado dentro del grupo, conformado como lo hizo la vez antes de dos, y todo eso hizo el rendimiento de él también, no es el idóneo. Yo le hablé personalmente a él de la situación, que podíamos salir de la mejor manera. Este viernes, mediante un comunicado de prensa, el club ratificó la salida. López había llegado al inicio de esta temporada y era su regreso al Valle del General tras su paso en 2017, cuando fue pieza importante en el campeonato que lograron los generaleños.